Ya estamos, dejando unos balos, vamos, para mañana. Hoy, 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 no volveré famosa, la vida de artista, vivir de canciones, de televisión, que rotan diez mil corazones. Yo solo quiero te llevar, para cantar mi chiquillo, para juntarte una casa y un bebé, en donde quita tu corazón. Yo solo quiero que te lleve, por todos lados de esta canción. Desde Nacuán hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Como me traigo a mi torneo, la policía de lucha, en la radio, en la televisión, que se llena de su menudo a todos. Apenas llegué, nos llamamos a Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con ella directa al cielo, a las tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá, nos pausen un agujo y a ver en una, tranquila, querida, pausina, solo es una amiga. Yo solo quiero que te lleve, para cantarte una casa grande, en donde quita tu corazón. Yo solo quiero que te lleve, por todos lados de esta canción. Desde Capulán hasta Cúán, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo solo quiero que te lleve, para cantarte una casa grande, en donde quita tu corazón. Yo solo quiero que te lleve, para cantarte una casa grande, en donde quita tu corazón. De Guadalquilla, en donde quita tu corazón. El rey de Juan, hasta el Salvador. Echale el balón. 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 Y sólo quiero que la arena vaya Y sólo quiero que la arena vaya Y sólo quiero que la arena vaya Y va a cantar tu primer millón Y va a cantar tu mamá a casa grande Y en la de quiebra tu corazón Y sólo quiero que la gente gané Por todos lados mucha canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York, desde su propio área, a la banda de mi vida mayor, para que parte una casa grande en donde queda tu corazón.